Bueno, aquí en este momento está ingresando el móvil policial, justamente en este preciso momento, con los detenidos, fuerte presencia policial, servicio penitenciario, móvil 49. Así que bueno, un amplio dispositivo policial se ha previsto para el día de hoy. Está llegando uno de los detenidos, fuertemente custodiado, con chaleco antibala y casco antidisturbio. Asimismo, los otros imputados también. Sí, 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 todo colocado, al mejor estilo López. Así que bueno. Así es, están ingresando por el garage, digamos, del Tribunal Oral Penal, que comunica con el interior, donde poseen una alcaidía, varios uniformados fuertemente armados, muy profesionales en lo que hacen. Así que bueno.